de la naturaleza cristiana y como existen todas las religiones, esa trinidad. Esa naturaleza del alma es inmortal, a diferencia de la mente concreta, el mundo de las emociones y el físico que son mortales. Estos son instrumentos mortales y esto es una naturaleza permanente. Cuando empezamos nosotros nuestra carrera como seres humanos, la empezamos con esa alma. Un alma en donde estaban todas las potencialidades pero ninguna experiencia. Ignorante como lo veíamos anteriormente. El mundo nos da sabiduría, esas experiencias, y nos vamos a desarrollar. Es importante que tengamos en cuenta cuál es esa naturaleza del alma que es intermedia entre el mundo mortal y nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esencia que es el espíritu o la mónada, como lo decían los griegos, nombre que se ha tomado en los libros teosóficos. Ya que el espíritu, hay mucha confusión en relación con el espíritu. Como les decía anteriormente, para muchos espíritu y alma es la misma cosa. Ya eso lo estuvimos dilucidando. Nuestra naturaleza real es la mónada y esta es la naturaleza del alma. Entonces, la que ha pasado por todas las experiencias en el mundo material, en muchísimas encarnaciones, es el alma. El alma espiritual es la que reencarna. Entonces, no hay problema, hay tanta confusión, como les decía en la primera reunión. Necesitamos tener una visión integral para que no haya confusiones. Una persona dice, no, pero yo en la vida pasada era Cleopatra, Napoleón, todos han sido personajes, ninguno ha sido una persona común y corriente. Entonces, ¿por qué ahora estoy aquí en esta situación? No, esa persona no ha sido Napoleón, suponiendo que fuera Napoleón. Es el papel, lo vimos en la reunión pasada. Estamos representando en una vida un papel como actores. Y a través de ese papel, el actor crece. El actor es el alma. Esa persona, fulano de tal, hombre, mujer, de tantos años, que se llama así o asá, está representando un papel. Ese no es él. El alma no tiene sexo, ni color, ni religión, ni credo, ni creencias políticas. Está por encima de esas cosas. A través de esas cosas, crece. Y está entonces en esa naturaleza del alma toda la experiencia. Como les decía, en nosotros está en el cuerpo causal. En seres más grandes, esa experiencia abarcará el cuerpo causal y mucho más. Nosotros apenas llegamos a este punto. Y vamos a tener que encarnar, a tener un nuevo cuerpo. ¿Por qué ese proceso? Les decía a ustedes en una reunión anterior, que en la trinidad hindú, Dios se manifiesta como el creador, el conservador y el destructor, o mejor, regenerador. Cuando vemos esto, por primera vez nos parece algo extraño, y hasta nos puede chocar, que Dios pueda ser destructor. Sin embargo, es una de las grandes bondades de la dignidad, que se destruye la forma para que crezca la esencia, para que crezca el ser que está allí. ¿Por qué? Por la misma característica del ser humano. Nosotros tenemos una tendencia a acondicionarnos, a antilosarnos con el tiempo. Una persona nace en un determinado país, en una determinada cultura, en una determinada familia, y actúa de acuerdo con eso. Tanto, por ejemplo, aquí en Colombia, hace unos años, el niño nacía conservador o liberal, y ya odiaba a los del otro grupo. Afortunadamente, eso ya se ha acabado muchísimo. Ya a los jóvenes no les interesa en los partidos políticos, lo cual está muy bien, pero no sucedía así en el pasado. La persona nace en un país cristiano, y entonces dice, la única religión verdadera es la mía. Y eso mismo está diciendo el musulmán y el judío y el hinduista. ¿Por qué? ¿Por qué es la única verdadera? Porque es la mía. ¿Pero por qué soy cristiano? Yo no escogí el cristianismo. Nací en una familia cristiana y naturalmente, pues, soy cristiano. Tal vez, con el tiempo, puedo examinar bien eso y ver las maravillas de lo que es el cristianismo, pero no suponemos que sea el único camino, sino que hay muchos. Es un hombre y supone que es superior a la mujer y se presenta el machismo. Un individuo es blanco y nace en Sudáfrica y entonces los negros son inferiores y tiene que perseguirlos o esclavizarlos. Todo eso es absurdo, nada de eso desde el alma. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso para ir rompiendo todos esos ismos que nos están a nosotros estrechando en nuestra visión del mundo. no podemos ver a otro ser humano como ser humano si nos volvemos es negro, es blanco, es judío, es musulmán, es rico, es pobre, es hombre, es mujer y no vemos al ser humano en el cual no hay diferencias. Estamos detrás de una máscara. Por eso se ha llamado a esta naturaleza mortal la personalidad. Eso viene de esa idea de los latinos y de los griegos en el teatro que para que el público reconociera al actor el actor se ponía una máscara que se llamaba persona. Entonces el actor se escondía tras de la máscara, tras de la persona y de allí la personalidad y el ser, el actor, se esconde detrás de la máscara esa personalidad en la cual nosotros estamos inmersos y creemos que somos eso. Y va pasando el tiempo y el ser se va acondicionando cada vez más y acostumbrándose más a verse como aquello que es. Si le gusta lo sigue cultuando o puede ser un rebelde contra eso. Pero no puede cambiar el color de su piel. No puede cambiar ciertas características y el judío tiene que esconderse en época de los nazis por ejemplo para que no sea perseguido. ¿Por qué? Porque nació judío. Es una discriminación absurda. Entonces ¿qué es lo más benéfico que puede hacer la dignidad? Que se destruya la forma con todos sus acondicionamientos para que el ser pueda crecer. y vamos a volver al mundo y se va a repetir el proceso pero en otra parte en otro país posiblemente en otro sexo en otras condiciones económicas políticas de educación etcétera etcétera nos acondicionamos nuevamente pero vemos el mundo desde otro ángulo y lo hemos visto desde muchos ángulos y seguimos teniendo la tendencia a acondicionarnos por eso la filosofía nos muestra en dónde está nuestro problema tenemos que romper eso no hay necesidad de esperar a que haya una nueva vida para ver las cosas de distinta manera esos ismos están formados por nuestra naturaleza psicológica para sentirnos superiores o iguales o inferiores a otros seres humanos entonces el romper ese acondicionamiento es maravilloso pero como les decía también tiene ese sentido de regeneración no solamente Dios destruye la forma puesto que la materia no se puede destruir pero sí la forma y la regenera vuelve a construir se vuelven a construir nuevas formas el asunto es que nos sigamos nosotros aprisionados por el proceso sino que aprendemos a ver esas cosas por eso la filosofía nos dice la evolución no es cosa tanto de tiempo sino de observación no observar tanto a los otros observarme a mí mismo ¿no? y ver qué está sucediendo muchas veces eso es una revelación una persona puede ser clasista sin haberse dado cuenta de eso pero cuando lo examina cuando tiene una comprensión se puede romper ese acondicionamiento clasista y así con todas las cosas por eso la filosofía es eminentemente práctica no es un asunto solamente teórica damos nosotros aquí unos puntos dibujados en esta gráfica que muestran y estos se prolongan aquí en estos otros niveles que muestran un hecho muy importante si este es el alma esto es una prolongación del alma de la parte subjetiva del ser y cada uno de los puntos representa una capacidad vibratoria de la materia en un punto en un átomo cuando el ser tiene sus sus instrumentos ese átomo está en plena actividad hay uno en el nivel físico el átomo permanente físico y ese átomo está en vibración siempre y de acuerdo con su calidad vibratoria atrae materia del mundo físico afín a ese tipo de vibración por ejemplo si esa vibración implica un rechazo hacia ciertos seres por el color de su piel y una atracción a otros seres por el otro color que es el de él entonces mueve materia de los niveles inferiores debido a la vibración del átomo permanente es como cuando nosotros tenemos un electromagneto ¿no? si está conectado no pasa nada pero si nosotros ponemos en funcionamiento ese imán entonces atrae limadura de hierro alrededor de ese imán y se crea un campo vibratorio ese átomo permanente crea un campo y atrae materia correspondiente al tipo de pensamiento ese tipo de materia ayuda a que se fortalezcan los pensamientos de cierta clase entonces en nuestra constitución física puede haber elementos muy burdos de acuerdo con pensamientos y sentimientos burdos y también materia fina de acuerdo a un tipo de pensamientos y sentimientos finos lo mismo pasaría en el mundo del pensamiento si hay pasiones si hay odios si hay envidias la vibración de este átomo permanente atrae materia de los niveles inferiores pero si hay generosidad altruismo amor atrae materia de los niveles más finos superiores entonces realmente estamos construyendo instrumentos burdos o refinados nosotros pues entendemos lo que significa ese refinamiento en algunos seres cuando se dice es un caballero es una dama no necesitamos explicar mucho estamos hablando de un refinamiento en su manera de hablar en su manera de expresarse en su manera de sentir de relacionarse con los demás entonces no le decimos a cualquier tipo de mujer que es una dama hay cierto refinamiento en su comportamiento ¿no? en todo está mostrándose eso y lo mismo en el mundo mental cuando muere el cuerpo físico ese átomo mental se retrae sobre sí mismo y deja de vibrar es como un oso en su hibernación está dormido y todo está allí latente hay una capacidad vibratoria de ese átomo pero ha dejado de vibrar no atrae nada se ha retirado prana como hablábamos allí en el mundo astral ha sucedido lo mismo en ese átomo y en el mental concreto también ha sucedido tenemos estos tres elementos existen aunque no exista el cuerpo físico ni el astral ni el mental concreto recordemos que esta gráfica está puesta en una forma vertical pero que eso no sucede así todo está dentro de todo en el mismo sitio como el agua dentro de una esponja existe esa naturaleza subjetiva y es inmortal porque corresponde a una prolongación del alma cuando el ser quiere volver al mundo nace esa necesidad de volver este átomo mental empieza a vibrar a crear un campo para atraer materia pero su vibración es exactamente igual que la que tenía en el momento de la muerte tampoco ha habido un cambio en eso tal vez puede haber alguna modificación puesto que el alma espiritual ha crecido un poco y se intensifican las vibraciones de tipo superior y al ponerse en esa vibración atrae materia de esos cuatro niveles no puede atraer sino la materia correspondiente a su estado vibratorio nada más nosotros no podemos construir nuestros en la que no no